Caca o pichí Aquí estamos desde Barcelona Me ha hecho pelas, oh Caca o pichí Qué minibarra Cómo vas a responder Caca o pichí Pichí Caca o pichí Caca o pichí Caca o pichí Caca o pichí Peo o plato Plato ¿Qué es Calderón o Vale Rock? Vale Rock ¿Rock o Rap? Tanganica o Tanganana Tanganica ¡Listo, vamos! Ahora va A ver que hay alguna cara ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sería la puta? ¿Qué guapo? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.